Y como lo prometido es deuda, no sé si de Montevideo ya llegó, sigue tomando medio y medio, no sé. La verdad que no sé en qué lugar del planeta, se dedica a los consulados, puede estar en cualquiera. Tenemos a Martín Montero. Hola Martín, ¿cómo te vas? Hola Héctor, ¿cómo estás? ¿Acá estás? Sí, sí, acá en Buenos Aires. Entonces, llegamos anoche, hicimos un viaje relámpago a Montevideo, salimos el sábado a la mañana y el domingo a la noche volvimos. Así que fue bastante relámpago y bastante intenso. Y contanos un poco cómo fue esta fiesta del consulado de Boca en el Uruguay. Bueno, fue muy linda, muy lindo todo. Esto fue la oficialización del consulado. El consulado, después de casi dos años y medio de trabajar, cumplimentó los requisitos para ser oficial y que el club lo reconozca como oficial. Y bueno, a eso fuimos. Fuimos con Chelo Núñez y con Carlos Colombo y con todo el equipo nuestro de exterior. La verdad es que éramos todo el grupo, era la oportunidad que teníamos de ir todos, en este caso por la distancia. Y así fue. Nos recibieron, fuimos a conocer su sede, fuimos a conocer la sede que tienen administrativa, la sede que tienen para ver los partidos. Tienen un programa de radio, un equipo de fútbol femenino y masculino. Bueno, hicimos una recorrida por todas las actividades que tienen. En el día siguiente fuimos a donde realizan donaciones, un comedor y le están construyendo una casa a una señora que quedó en la calle y le están construyendo una casa. La verdad es que un consulado ejemplar. Y bueno, la noche del sábado fue el evento de oficialización que se hizo en un salón con 120 personas más o menos, que eran todos socios internacionales de Boca. Bueno, todo el equipo nuestro de exterior y bueno, contábamos también con la invitación y la presencia de gloria del fútbol de Boca, como son Quique Rabina, el Manteca Martínez y el Beto Márcico. Así que fue una noche, una noche de pura emoción y todo. Y encima coincidía con el partido de Boca y vimos el partido todos juntos festejando sobre la hora, así que se venía perfecto. Bueno, se dio todo. Vamos a escuchar algunos de los mensajes que llegaron allá a Montevideo. Hola, mi nombre es Juan Román Riquelme. Bueno, le quiero mandar un beso gigante a toda la gente del consulado de Uruguay. Nos pone muy, pero muy contentos que sean parte de nuestro club. Le mando un beso gigante. Chau, felicidades. Mi nombre es Ricardo Rosica, soy el secretario general del club y quiero mandarle un abrazo en esta oficialización del consulado de Uruguay. Un fuerte abrazo a todos los socios de Boca. Gracias por estar cerca, por dejar a nuestro club bien representado en el país vecino. Abrazo y nos vemos pronto. Muy buena suerte. Vamos Boca. Aprovecho el momento para decirles que es imposible de poder viajar a Uruguay, cosa que me gustaría muchísimo. He ido muchas veces, los quiero mucho, pero tengo compromisos contraídos anteriormente. No obstante eso, quiero estar presente, mandándoles este video, deseándoles que sigan creciendo como están creciendo. Y esperemos que a corto plazo puedan venir por la bombonera, que los estaremos esperando, para disfrutar de nuestro estadio, de nuestro equipo y de todas las actividades que estamos haciendo. Gracias por todo lo que hacen por nuestra institución. Un beso grande y, bueno, lo mejor para todos ustedes. Ese era alguno de los mensajes que le dedicaba al consulado de Boca de Uruguay. Y además hay que decirle al presidente Amedal que ahora que el cambio lo favorece, Ariel Sofía nos contó hace un par de semanas acá de Boca, desde la cuna, que suelen venir más seguido. Y vos seguramente, Martín, lo debes saber mejor que ninguno porque sos uno de los que lo recibe. Sí, sí, por suerte viajan bastante, vienen bastante para acá, tienen la suerte de ser el consulado que está más cerca, y la suerte para ellos, no para nosotros, que el cambio lo favorece. Nosotros no pudimos comprar ni un chicle, pero bueno, estaba difícil. Pero sí, si ellos vienen, está buenísimo que así sea, ya nos conocíamos con varios de los que estaban aquí. Martín, hola, buenas noches. Martín Gustavo te saluda. Buenas noches, Gustavo. Vos sabés, Camilo, que me llama la atención, y creo que a todos los que nos llamaban la atención, que estando presente la rivalidad que hay con Uruguay respecto del tema futbolístico, yo dije, el consulado de Uruguay y el consulado de Montevideo deben ser argentinos que están, que tienen nostalgia de Boca de la Argentina. No, son uruguayos. Eso llama profundamente la atención. Nos ha pasado con milaneses, que Héctor le preguntó en un momento, ah, bueno, ¿y por qué en Milán de qué tipo sos? Y nos contestó, no, ¿qué? Yo no soy de ningún equipo de acá, yo soy de Boca. Nos llama la atención que Uruguayos sean hinchas de Boca, ¿no? Bueno, nos pasa seguido. De hecho, cuando arrancamos el proyecto, nosotros la idea era ir a buscar a los argentinos hinchas de Boca que vivían en el exterior. De hecho, firmamos un convenio con el Ministerio de Relaciones Exteriores para justamente contactar a los argentinos y todo estaba pensado ahí. Nos encontramos rápidamente con una sorpresa, una hermosa sorpresa, que es que había toneladas de extranjeros que ni siquiera habían pisado en la Argentina una vez y que eran fanáticos de Boca. Inexplicablemente, pero bueno, lo aprovechamos, enderezamos un poquito, modificamos un poquito algunas cuestiones que teníamos pensadas y trabajamos hoy para todos los hinchas de Boca del mundo, sin distinción de idioma, de religión, de nada. Hoy estamos desembarcando bastante en el mundo árabe, a partir del mundial. Hoy tenemos consulados en Arabia Saudita, en Emiratos Árabes, en Kuwait, gente en Oman, gente en Marruecos. No hablan castellano, tenemos reuniones por Zoom en las que ponemos un traductor para que nos ayude. Hoy, sin ir más lejos, la Argentina reabrió la embajada argentina en Bangladesh. Bueno, nosotros participamos, andamos una camiseta para la embajada argentina, una camiseta para el consulado de Boca, participaron hinchas de Boca, socios de Boca, los que hoy están armando el consulado de Boca en Bangladesh, participaron de este evento. La verdad que para nosotros es un orgullo, es una alegría y un orgullo tremendo estar en todo el mundo. Nosotros tuvimos la oportunidad de dialogar en algún momento con el de Kuwait, que es un ingeniero de petróleo, que tiene un castellano macarrónico, pero nos pudimos comunicar y nos llamaba profundamente la atención, que inclusive nos decía que algunas veces le tiraban las orejas en el trabajo por llegar tarde porque veía Boca a las cuatro de la mañana, cosas así, insólitas. Sí, esas cosas, bueno, esas cosas les pasan a ellos todo el tiempo por los horarios, aparte no los entienden, la gente de Holanda me contaba que le mandaban a la policía porque gritaban goles, festejaban a altas horas de la noche, esas cuestiones que son muy divertidas para nosotros y que, bueno, hoy le entregaron premios a la Argentina, a la FIFA y entre ellos reconoció a Argentina como la hinchada, la mejor hinchada del mundo y, bueno, eso somos un poco, la pasión de los hinchas nuestros no están en ningún lado y eso estamos exportando un poco. Cuando la globalización que vive el fútbol, por lo menos en cuanto a su difusión desde hace unos cuantos años, que hace que todos veamos fútbol de todo el mundo en vivo, nunca creí que lo que íbamos a vender nosotros era a Boca, yo creí que la idea era que lo hagan al revés, que nos vendan a nosotros los equipos europeos, sin embargo, ha crecido Boca en el mundo. Eso es sorprendente. Esa pasión, esa mística, esa hinchada, esa cuestión que tenemos acá, es lo que les encanta, eso que hablabas con los de Milán, es eso, no entienden el fútbol, cuando ven nuestro fútbol, nuestra pasión, no quieren ver más el fútbol de ellos, quieren ver el nuestro. Y por eso es que se hacen hinchas de Boca, socios de Boca, consulados de Boca, y esto nos pasa en un montón de lugares. Sí, la verdad que es llamativo, por lo menos es llamativo. Por lo menos nosotros nos llamó la atención, vos sabés que nos comunicamos con varios, inclusive donde nosotros, por ejemplo, Boca en Chile, recordarás vos, que estuvo inconveniente en su momento, el tema de los perros, Navarro Montoya, la pelea y demás. Sin embargo, cuando le preguntábamos acerca del consulado de Boca en Chile, nos decían, no, acá trabajamos en forma magnífica, nos abren todas las puertas, es una cosa curiosa esa, ¿no? Cuando uno esperaba a lo mejor una cosa de mayor colisión, de mayor... No, encontramos una cosa de colaboración, tanto lo que es en Uruguay, mucho más en Chile, ¿no? Sí, 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 la verdad es que es sorprendente, pero sí, pasa eso. Yo no sé si tiene que ver con una organización. No es lo mismo huir una hinchada cuando vas a jugar contra tu equipo, que por ahí se genera alguna situación, que una organización, una representación del club saliendo del momento de la cancha. Digo, ¿quién no tiene amigos de River, amigos de otros cuadros? Y, sin embargo, no se está peleando. Pero cuando vas a la cancha y tenés a River en frente, y cantás, insultás y demás. Entonces, creo que saliendo de ahí, hay una camaradería que se entiende desde otro lado y está buenísimo que así sea. He hecho muchas veces los consulados, cuando hacen acciones sociales y solidarias, a veces lo hacen con otros equipos, y esto está muy bien entendido. No sé, ser vehículo de amistad, ser vehículo más con los pueblos, con los países vecinos, siempre es una cosa importante, que suma, ¿no? Nos parece muy importante eso. Cuando esta idea de los consulados se la escuché hace muchos años a Carlos Montero, me pareció que era interesante, pero, no voy a decir de imposible realización, pero de dificultosa realización, cuanto menos. Cuando volvimos hace tres años y poco a la conducción del club, y se encaró como parte de la identidad senaise esta cosa de expandir la relación a los socios de todo el mundo, realmente me parecía un muy buen proyecto, también dificultoso, pero ya desde un lugar para intentarlo llevar a la práctica. Pasados tres años, realmente el desarrollo ha sido impresionante. ¿Cuántos consulados hay ya, Martín? ¿70 y pijo o algo así, no? 75 consulados, ya perdí la cuenta, pero estamos arriba de 3.500 socios internacionales, y bueno, seguimos creciendo, seguimos jugando al TEC, cantando banderitas de boca de todo el mundo, y bueno, esto, como decimos siempre, no tiene techo. Cuando arrancamos esto hace tres años con Chelo Núñez, rápidamente nos pusimos en contacto con Carlos Colombo, a través del presidente AMEAL, y bueno, empezamos a avanzar con este proyecto y a contactar a intras de boca que había por todos lados. La verdad es que lo hicimos con muchas ganas, con mucha ilusión, con mucho sueño, ¿no? Soñábamos con llegar a este lugar donde estamos hoy, y bueno, hoy sentimos que estamos cumpliendo ese sueño. Cuando lo arrancamos, como vos decís, con esa dificultad que parecía, encima, si querés, más dificultad, estamos en pandemia, no había fútbol, no teníamos un panorama claro de cómo iba a seguir el mundo, y nos replanteamos, ¿qué hacemos? ¿Arrancamos ahora o no arrancamos? Era abril del 2020, plena pandemia. Y bueno, como dice, como dice el himno de la frase, boca no teme luchar, y fuimos para adelante, y bueno, algunas ventajas de las redes sociales, estos contactos virtuales nos ayudaron a contactarnos con mucha gente, y lo aprovechamos, y crecimos muchísimo en esa época. Ver entre la publicidad del estadio, que diga socio internacional, inclusive en inglés, inclusive en inglés, y me dio mucho placer, porque cuando yo llegué a la compañera, lo veo siempre, en cada partido, pero el otro día, viendo repeticiones, la vi por televisión, quiere decir que la tomó la cámara, digo, yo no estaba mirándolo por televisión en directo, cuando vi la reiteración, me dio mucho placer ver que la cámara tomaba el aceite socio internacional, en español y en inglés. Creo que hay que darle más manija todavía, porque la publicidad de esa, al que lo ven en el exterior, el partido, ya sea por la computadora, por internet, por la forma que sea, me parece que es muy importante que pueda haber, que se pueda hacer socio internacional. Sí, sí, eso lo hablamos en su momento con la gente de marketing del club, y arrancó con la idea de ponerlo en el juego del FIFA, del fútbol, de PlayStation, lo pusieron ahí, cuando lo pusieron ahí, me lo mostraron, me dijo, mirá qué buen que queda, qué bueno, le digo, está genial, pero, bueno, le ponemos a la cancha de verdad, y entonces empezaron poniéndolo en el del medio nada más, después lo pusieron en el del medio y en el de los banderines del córner, también hay dos ahí, y después pusieron otros, también en los otros extremos, ahí en seis carteles se ve esa publicidad, y la verdad es que sí, es muy visible, la ve todo el mundo, bueno, después tienen que saber cómo contactarse, pero bueno, todo ese embudo deriva en el departamento interior y exterior, y en la parte exterior que con nosotros se avanza, pero sí, sí, la verdad es que crece mucho, en todos los lugares, y llega mucha gente que no está en contacto con los consulados, y se hace socio, entonces evidentemente es que llega por algún lado, y bueno, nosotros obviamente lo hacemos socio y lo ponemos en contacto con el consulado. Bueno, aprovecho para contarles que el sábado pasado oficializamos al consulado de Uruguay, y es este fin de semana, no, el que viene vamos a viajar a Bolivia para oficializar dos consulados, el consulado de Santa Cruz de la Sierra, que va a ser el 10 de marzo, y el 11 de marzo vamos a oficializar el consulado de Cochabamba, que son dos consulados que trabajan muy bien, también vienen trabajando muy bien, muy prolijo y avanzando mucho, y bueno, llegó el día de su oficialización. Además son Instagramers. Claro, claro, bueno, hoy en día si querés estar en este mundo vos tenés que meterte por el tema del lado de las redes sociales y lo manejamos muy bien. Te digo algo, Martín, yo sigo, cada vez que veo uno lo sigo, veo uno la sigo, cada vez que agarro Instagram, si me pongo con consulado, entre a causos y corazones me puedo pasar media hora, cada vez son más, con más presencia, con además stories diarias, es realmente impresionante el crecimiento en ese sentido. Yo que lo sigo, me impresiona porque no solo, ya no es solo que se va a jugar el partido o que se jugó el partido del domingo, del sábado, del viernes, del día que juega Boca, sino que hay un trabajo mucho mayor y están empezando no solo a alentar a Boca o ganó Boca o jugar contra tal Boca, sino a empezar a plantear y a difundir a través de Instagram tareas, o sea, actividades. Nosotros trabajamos mucho el consulado como un espejo a veces de lo que es Boca. Entonces, los consulados tienen departamentos, tienen comisión directiva y tienen departamentos. Un departamento es el de comunicación y redes, con lo cual trabajamos mucho el tema de la comunicación y el tema del uso de las redes. También trabajamos la Secretaría de la Mujer con mucha participación femenina de todos los consulados justamente para generar más espacio para la mujer en este mundo que hasta ahora o hasta hace un tiempo venía siendo casi exclusivo de los hombres. Bueno, trabajamos eso. Trabajamos también el departamento de beneficios para que cada ciudad tenga beneficios en ese. Entonces, cuando Gustavo mañana viaja a París, en París va a tener muchos locales con descuentos por ser socio de Boca. Qué suerte. Roberto Somi me hició eso el otro día. Sí. La verdad que mucho no le creí yo a Somi. Porque una vez nos prometió una camiseta de Riquel vestigimada para que sorteemos y todavía lo estoy esperando. Entonces, digo, bueno, dejalo. Cuando dijo que va a haber beneficios en él y en el exterior, qué bien le dije ni siquiera vamos a comprobar si existen los beneficios excelentes en acá. Que yo estoy casi seguro que sí. Pero quedé para ir mañana con cuatro amigos a uno de los restaurantes que están ahí incluidos en beneficios en Eise y cuando llegue el momento voy a poner el carnet. Voy a poner el carnet. Me dijo Somi que no hay ningún problema que me van a hacer el descuento estipulado. Así que después te cuento. Si no lo llamamos Somi y cualquier cosa como tenemos yo les cuento hasta ahora fuimos a Chile y a Uruguay a oficializar los consulados y en ambos lugares fuimos a comer a restaurantes que tenían beneficios en Eise y relación con ellos. Y ahora en Santa Cruz de la Tierra nos dicen lo mismo que tenemos. Y funciona. Sí, funciona. Funciona. A vos te creo porque creo que Somi fue nada más que a mala cara. No creo que haya salido de ahí. Más que queremos agradecer para nosotros es importante estas cuestiones institucionales de Boca. Siempre insistimos en esta comisión directiva que ha llevado adelante una política cultural, social, de apertura del club. En esto es la discusión que teníamos que hablaba recién Héctor sobre la bajada de la intención de la privatización de sociedades anónimas del fútbol en Uruguay y algunos en la Argentina. Por eso para nosotros es importante que el club sea de los socios. Así que esto que están haciendo ustedes nos parece importantísimo, nos parece de un crecimiento extraordinario y te queremos agradecer que has estado con nosotros hoy acá, Martín. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Siempre es importante contar esto que no deja de ser un proyecto nuevo que si bien ya lleva tres años y está creciendo siempre aparece gente que no lo sabía así que está bueno a cada rato contarlo y que empiezan a aparecer. El otro día sumamos al consulado de Río Janeiro. Imaginate que Río Janeiro no teníamos presencia en Río Janeiro. O sea, esto sigue creciendo y en lugares donde por ejemplo en Italia tenemos tres consulados pero no en Roma. Bueno, tenemos que seguir creciendo y trabajando para estar en todas las grandes ciudades como queremos estarlo. Pero así que bueno, gracias por invitarme y cuando quieran cuenten conmigo o con nosotros cualquiera del equipo muy grande somos doce en el equipo cualquiera puede venir y contar lo que está haciendo que va a venir con gusto. Gracias. Como a mí me gusta mangar en público porque en privado manga cualquiera acordate de que los miembros de consulados que los domingos o el día que juegue busca la bombonera van decirle a las chicas cualquiera de los que laburan ahí en consulado que le hagan una notita aunque sea de tres minutos así la la pasamos en de boca desde la cuna. Dale, dale lo estamos haciendo pero no lo estamos haciendo para redes sociales lo vamos a extender un poquitito y a convidárselo a ustedes Gracias Un abrazo Martín Bueno, abrazo a todos Chau chau